Hola, hola mi gente, vamos a probar suerte en el evento de la ruleta de la suerte, pero hay malas noticias amigos, no está el pase élite ¿Qué? ¿Qué? Ay amigos, no sé, este pase élite no va a salir en descuento Bueno, iniciamos, me tocó el 80% y pues la idea es que nos toque algo con 9 diamantes, por ejemplo la skin La única skin exclusiva que veo ahí es la de la izquierda en la parte de arriba Obviamente me meto esa ruleta a comprar lo principal que son los fragmentos de las armas evolutivas En este caso pues compré eso, creo que eran de la AK 75% de descuento, sigo comprando las cabellitas, es mejor comprarlas de una vez y no esperar tu descuento Porque a veces cuando actualizamos la página no vuelven a salir las casas evolutivas Entonces es mejor asegurarlas de una vez Me tocó 65% el descuento más miércoles que me puede tocar Así que compro algo bien, bien barato, algo bien miserable y barato Bueno, voy a comprar por aquí estas cajas evolutivas Que son las de la nueva, la nueva MP5, está bastante bien Las compro de 75% no me salieron baratas evidentemente, pero la necesito bro ¿Qué más me tocó por aquí? 85% miércoles Y pues la mayoría de premios de aquí en adelante es pura caquiña Pero quiero llegar al final, quiero llegar a 9 diamantes, a ver qué compro Lastimosamente esta ruleta siempre viene con pastel y te no sé si sabes por qué no, qué pasa Uy, aquí me salieron más casas evolutivas Esta es la de la MP40, la de la cobra Venga para acá papito Aquí tenemos las evolutivas Las tengo en esta cuenta casi todas a nivel 5, a punto de nivel 6 Así que tenemos que seguir girándole Giramos Y por aquí tenemos, bueno tenemos que recargar porque en este momento tengo como de un poquito diamantes Hice una recarga de 500, después una de 300 Aquí está 70% Y pues hay pura caquita Actualizamos la página Y de aquí la verdad no me gusta absolutamente nada O sea, no sé Giramos y por aquí tenemos unos tickets de incubadora Pero tenemos apenas 57 diamantes Así que actualizo Y pues realizo una recarga de 100 diamantes Ahí como ven Compramos esto Echa para acá Actualizamos esta página Uy no Vamos a ver qué ruleta, la ruleta que nos da Qué suerte nos toca Quiero comprar ese para caídas porque es Aries y yo soy signo Aries Así que vamos a comprar ese para caídas Y entre también las cajitas Esas cajitas de abajo Vamos a ver si me sale Actualizamos la bolsa Y pura caca Esa para el glue Está más quemada que tú es 60% Nada amigos Ese es el descuento más caca del planeta Necesito comprar algo muy barato El para caídas Venga para acá Ahí lo dejé pasar Me equivoqué Me equivoqué A ver sigamos Sigamos que compro Esos tickets Sigamos a ver si me toca otra cosa Que comprar Uy amigos Eso girar Actualizar, actualizar cada 9 diamantes Es una pérdida De dinero brutal Miren como me tengo Ya me quedé sin diamantes Voy a hacer una última recarga de 300 Como les dije Si viene 500 Puedo una de 300 Para saber cómo me da Bueno aquí está En la siguiente parte Vamos a Actualizar esta página Y aquí compramos el para caídas De una vez Porque no, no vuelve a salir Vamos a actualizar esta página A ver que me toca descuento Y 90 Uy me tocó de último El 9 diamantes amigo La propia estafa No pensaba que esta mierda iba a funcionar A ver Compremos algo rápido Que ya me dio esta rabia Algo de 90 Algo de 90 para comprar Como que Actualizamos Quiero comprar Quiero comprar Esta skin de chica No me gusta Bueno esta es Supuestamente la La skin Exclusiva De este evento La verdad No está ni tan buena Ni tan mala Compramos estos tickets En 90% de descuento Y el último Giro Me tocó No un 9 O sea Lo último Lo más barato La más caquita De todas Me tocó un 9 Y pues Quiero la skin de chica La que tiene un traje rojo El problema Es Actualizar la bolsa Que me toque Este es el problema Esta miércoles De tienda Los premios Que uno quiere No le salen No cabe duda Que es un estúpido Así que voy a tratar De girar Esta es la de la chica Pero no me gusta Me gusta más la del chico Pero Suelante rescatable Creo que el pantalón Y el pelo Y creo que la voy a comprar Amigos Porque la skin de chica La traje rojo No me quiere salir Y ni miércoles Me va a tocar comprar Esta skin Amigos La verdad Actualizamos una vez más No No me quiere salir Amigos No me quiere salir No me quiere salir Amigos La skin La skin Bueno pues Al final terminamos Comprando esta Que es la skin Del chico Que es supuestamente La del evento Y todo eso La verdad No creo que valga Mucho la pena Pero como me tocó A lo último con 9 Pues ni modo Y aquí como ven Pues podemos seguir Jugando en la ruleta Y seguir comprando cosas Pero a mi parecer Ya compré Lo más importante Gran evolutivas Y la skin más cara Amigos Nos vemos Like Comenta Y suscríbete Al canal Gamer PC Nos vemos Chao Chao